Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas y hoy es viernes, estamos ya 14 de octubre del año 2020. Saludos, buenos días a los que están viendo este video de la mañana. Buenas tardes a los que lo ven en la tarde, buenas noches a los que lo ven en la noche. Y bueno, no creo que haya mucha gente de madrugada. Según veo en las estadísticas, en la madrugada no nos va tan bien. Obvio, todo el mundo, la mayoría de la gente, pues está durmiendo. Esta semana ha sido interesante porque el pasado miércoles 12 de octubre se celebró, se cumplió un año más de la llegada del descubridor, Cristóbal Colón, a América. Es un hecho que la izquierda en las últimas dos, tres décadas ha convertido en un tema que poco a poco ha ido convertido en un tema divisorio. Obviamente los que nos han sentado a leer sobre desconstrucción, interseccionalidad, posmodernismo, el neomarxismo y todas estas cuestiones que han arropado a la intelectualidad occidental, pero que se ha instalado como una verdad absoluta en las universidades de todo occidente, sobre todo en Estados Unidos y que desde allá, Estados Unidos, Francia, España, Argentina, México y Estados Unidos. Y todo el que ha tenido el chance en los últimos años de tener contacto con esto ha tenido más chance de que lo ideologicen que de aprender sobre lo que sea que vaya a estudiar. O sea, una maestría en matemáticas o lo que sea, administración, gestión empresarial, etcétera, que aprender de ideologías y de cuestiones ideológicas que conocimiento formal, meramente vinculado a la disciplina que es estudiada o el área que es estudiada. Y pues esto sumado al interés que desde hace siglos se viene dando de hacer sobrevivir aquella leyenda negra que se fue arropando la historia del descubrimiento para gran parte de la población europea, el vínculo de España con los virreinatos que tenía aquí en América, pues obviamente que cuando no se estudia a profundidad, la historia se termina pues cayendo en las garras de las narrativas que andan buscando 530 años después establecer unas realidades que hoy no existen. Hoy, ninguno de los que poblamos los países de América podemos pretender buscar reparar o buscar cambiar o reivindicar nada que haya pasado hace 530 años. Porque no hemos visto el mismo fenómenos en otras conquistas o en otras conquistas o en otros procesos de parte de los pueblos de donde partieron los conquistadores. Hemos visto a los árabes y musulmanes cruzarse con los habitantes de la península ibérica y toda esa zona que durante más de 700 años ellos conquistaron y que fueron sacados de ahí. Y ya prácticamente cuando inicia el descubrimiento más o menos por esos años se da la cosa. Igual pasaba o pasa con algunos grupos originarios, como lo llaman ahora, de Centroamérica y de México, que también fueron bastante agresivos y conquistadores. Y que hoy los que descienden de esas tribus que hoy hablan nuestro idioma y muchos de ellos creen en parte de nuestra religión, no le pedimos que reparen. El martes, el miércoles, se dio un acontecimiento en el Parque Colón. El mismo grupo de siempre, un grupo pequeño de personas, pero que lo hacen por esencialmente llamar la atención, que sienten un odio profundo por República Dominicana, por lo que somos y por lo que nos hemos convertido. Que se hacen llamar justicieros sociales, reivindicadores de la historia dominicana, buscadores de la reconciliación con la africanidad del pueblo dominicano. Y toda esa mierda que es un tema como que nos tiene ya aburrido, porque uno sabe cuál es la agenda que hay detrás de estos grupos, que es buscar establecer narrativas en República Dominicana de negación del supuesto vínculo, que tenemos un vínculo, claro que sí, histórico, con África, porque todos, o en gran medida, la mayoría de los dominicanos, por algún lado tenemos el negro, por algún lado nos sale. No importa si usted llegó en el siglo pasado desde Medio Oriente, de esas últimas oleadas de inmigración que tuvimos durante la segunda mitad, la primera mitad del siglo XX, si usted es libanés o es turco o de donde sea que usted venga, ya usted seguro se mezcló con alguien que ya estaba mezclado. Y ya en su familia hay ADN de tuete, arroz con mango que hay en la República Dominicana. Pero esta gente quiere meternos a nosotros en una especie como de guerra étnica en República Dominicana. Y alguien decía hace mucho tiempo, en América hemos permitido que la izquierda más radical, poco a poco, vaya balkanizando nuestros países, vaya balkanizando nuestros pueblos. Lo que pasó en los Balcanes, con todas esas etnias que viven ahí y que vivieron algún tiempo de forma pacífica, poco a poco, se fueron enfrentando. Y el mismo fenómeno ha pasado en las últimas décadas con otros países de Europa. Pero esa parte de la historia no queremos verla. El concentrarnos tanto en una supuesta historia étnica que al presente no tiene ningún valor ni ningún sentido. Sí, hoy no tiene ningún valor ni ningún sentido. Que estemos hablando de reivindicar un origen étnico africano porque lo que somos es dominicanos, aquí que estamos. Y lo que debemos de construir y la cultura que hemos forjado y que hemos construido es la que nos identifica, que puede tener rasgos de todo lo que aquí se ha mezclado, pero lo que nos identifica como dominicanos es lo que aquí hemos construido. Y hay quienes andan buscando que nosotros estemos concentrados en un pasado que tal vez a la mayoría de la gente no le interesa estudiar ni conocer. Tal vez están pensando en el futuro. Ni tan gloriosa ha sido África ni lo es para uno estar obsesionado con exaltar, reivindicar esas raíces que no tienen ningún propósito ni ningún sentido. Y en el Parque Colón, este grupo de violentos, agresivos y autoritarios, pues el año pasado hicieron una actividad que se hizo viral. Bueno, este año iban con la misma intención, también con la intención de vandalizar la estatua de Cristóbal Colón, del descubridor que está en el Parque Colón. Habían convocado ante la estatua de Anacaona, que no hay ninguna estatua de Anacaona, y al Parque Anacaona porque estos autoritarios son tan autoritarios que ya ellos decidieron que Anacaona es el tótem que ellos van a utilizar para una supuesta reivindicación ante el descubridor. Y que no solamente esa estatua de Colón debe de ser poco a poco vilipendiada y difamada, sino también el parque. El parque ya no es el Parque Colón, sino el Parque Anacaona, según su lógica. Y se encontraron con un grupo de personas que se llama La Antigua Orden, que es un grupo de personas que hasta donde yo he podido leer de ellos, ellos lo que se dedican es a la exaltación, a la que dice su, su, dice, 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 dice su, su bio. Movimiento ultranacionalista por la reconquista de la República Dominicana. Dicen ellos en su bio y tienen, y tiene un link a un documento donde uno puede entrar, acceder a un grupo de Telegram y ahí uno puede, puede ver lo que ellos comparten. Entonces, en el caso de este grupo que también se apersonó, tuvieron una confrontación con estas personas que estaban ahí y ha salido la historia de que hubo una supuesta, una supuesta agresión. Los videos que he visto hasta ahora, lo que se ve, un grupo de locos de un lado y del otro confrontándose por estupideces. Y si nosotros permitimos que un lado y el otro prevalezcan, que las intenciones de un lado y del otro prevalezcan, aquí nosotros tenemos la capacidad y las garantías de poder defender lo que querramos y tener, obviamente sin cruzar los límites de lo que la misma ley limita, poder defender la idea que mejor nos parezca. Y quienes observamos, tenemos el legítimo derecho de tener una opinión o de forma contraria, manifestarnos en otra dirección. Pero, ¿qué sucede cuando hay un extremo que empieza a radicalizarse y encuentra respuesta en otro extremo que es totalmente lo contrario? En la medida en que uno u otro se radicalicen más, pues es más problemático. ¿Necesitamos nosotros, República Dominicana, en este tipo de situaciones? Obviamente que no. El entorno en el que estamos hoy en día invita a que nos ocupemos más de poder convivir en nuestras diferencias de forma pacífica, sin llegar a el vandalismo, sin llegar a la imposición, sin llegar a pretender que de manera autoritaria usted ya decidió por todo el mundo, es mi visión y los demás lo que ellos opinen que se vayan al carajo. ¿Qué es lo que esta gente hace? Que parte del mismo sitio, parte de lo que comencé diciendo. Y esto ha llegado aquí, estos círculos que son financiados desde afuera con una intención de instalar en República Dominicana un discurso de un supuesto racismo que en este país no existe y una supuesta ultraderecha que en este país tampoco está. La gente se puede llamar como quiera, pero la inmensa mayoría de los dominicanos no están en esa mierda. Y el día de la independencia lo han intentado subvertir y convertir en una mierda donde dicen estos mismos grupos que la independencia dominicana no existió, que lo que hubo fue un movimiento racista, que atacó a los haitianos que estaban buscando proteger República Dominicana con su ocupación, que su intención era buena y que el fin era crear una sola nación con una sola identidad. Y toda esa historia, eso lo leí yo ahora en febrero del año 2022, que fue más o menos la línea a promocionar. Y hubo hilos, y hubo análisis, y hubo artículos publicados en blogs. Y yo toda esa mierda me la tiro porque a mí no me gusta que me cuenten. Porque cuando, para poder formar mi opinión y cuando tome la palabra poder hablar con referencia. Y andan por ahí los escritos y las cuentas en Instagram. Hay una cuenta de Instagram muy interesante en el sentido de lo creativos que son, que es de un grupo de estudiantes de sociología y otras cuestiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo creo que se llama, no recuerdo ahora cómo se llama, pero se quedaba en un premio, un premio con ese nombre. Un amigo me lo envió hace un tempecito. Déjame ver si yo lo encuentro. Y las historias que ellos cuentan ahí son para cagarse de la risa. Mi amigo Daily. El que fue el que me mandó, ¿verdad? Míralo aquí. Ata ve y media. O sea, esto es para usted cagarse. O sea, es una vaina de verdad para tú, para tú cagarte de la risa de todo lo que ellos publican. Pero con todo el derecho que le asiste. Tienen todo el derecho a decir y a promover lo que ellos entiendan. Deben de tener garantizada esa libertad. Y nosotros garantizar la libertad a no estar de acuerdo con muchas de las cosas que ellos plantean y estar de acuerdo con sus posturas. Y en ese contexto, lo que debemos de tener garantizado aquí es la libertad. La libertad de creer lo que nos dé la gana y de vociferar lo que nos parezca. Pero ya cuando un grupo se arroja, se arroga el derecho de que su verdad, de imponer la verdad, la verdad que ellos han manufacturado, que no es verdad, que es una visión sesgada de la historia, por la razón que sea, vinculado a la identidad dominicana, pues, obviamente, que uno también tiene que con la misma efervescencia, la misma pasión y con argumentos contrarios, defender la verdad incontrovertible y exponer la verdad que se trata de cubrir con un manto de ignorancia. República Dominicana le ha costado mucho llegar a donde está. Nos ha costado a generaciones de dominicanos llegar a donde estamos, convertir este país en lo que es. No es la gloria, pero créanme que yo he visitado varios países. Es un país maravilloso. Y si permitimos que estas narrativas, estas mierdas se instalen, si le permitimos aquí al grupo de siempre, a los que entienden que ellos son los más aptos moralmente, los que están en aquella inmensa torre de marfil y que los temas que están vinculados a las ideas que ellos defienden son la verdad conveniente y son la verdad que debe de aceptarse, pues, pura y sencillamente nosotros nos jodimos. Porque vamos a tener una sola visión. Y este país ha sido consecuencia de muchos procesos. Procesos que vinieron desde la toma, desde la primera independencia, la ocupación haitiana, las guerras, los procesos que se dieron desde la independencia hasta la guerra de restauración, ese proceso dramático y caótico de llegar al intento de una democracia que no se fraguó adecuadamente ni permitió darle mucha pujanza al desarrollo hasta llegar al siglo XX, donde con todos los conflictos nos vimos ocupados por los americanos al inicio de un siglo que venía con muchas convulsiones, que trajo una serie de problemas y que nos heredó todo lo que se dio en el siglo XX, una dictadura de 31 años que tiene sus luces y tiene sus sombras. Porque no se puede ver la dictadura de Trujillo como la narran o como la cuentan los que por mucho tiempo fueron los adláteres, los lambones del jefe y que el día siguiente, el día siguiente de que murió, todos se convirtieron, eran, fueron a de Trujillista y hoy son héroes de República Dominicana. Una inmensa mayoría de esos que hoy se consideran héroes no los fueron. Oportunamente fueron convertidos como en tal cosa. Y hablar de todo ese trayecto desde la caída de Trujillo, la guerra, el golpe de Estado, el triunvirato, los 12 años de Balaguer, que es el proceso de transición, donde algunos entienden que la República Dominicana pudo ir construyendo poco a poco una sociedad un poco más abierta hacia la democracia y la participación y la década de los 80 y los 90 que es donde la República Dominicana ya empieza a consolidarse y entra en la senda del desarrollo que nos ha llevado a donde nos encontramos hoy. Es un proceso complejo, convulso. Los países no se autogeneran. Incluso yendo naciones como Estados Unidos tienen historias complejísimas, historias que ellos han tratado una parte de su sociedad de tapar con un manto de vergüenza. Nosotros no debemos permitir que eso pase. Debemos aceptar los errores del pasado, debemos aceptar que esos errores nos han ayudado a enmendar el camino y a convertirnos en lo que somos. pero no podemos vivir, no podemos pasarnos el resto de la vida en una confrontación y en un intento de imponer una realidad que no es acorde a lo que, a un imaginario, a una locuración que no va acorde con la realidad del país que somos y con el ideal del país que queremos ser. Esa es la verdad. y hay gente que tal vez porque es cool, es bacano, se ve heavy, ser, señalar y hacerle cora a todo lo que, no, esa gente tiene el derecho, repito, a tener esas posiciones. Lo que no tienen el derecho es a subvertir la verdad y a imponer la visión sesgada que ellos tienen de la historia dominicana. Y un extremo y otro son iguales. Son iguales. Y yo creo que en el centro de esos dos extremos hay mucha gente trabajadora y mucha gente que posiblemente no le interesa un coño ni lo de un lado ni lo del otro. Ahora, lo que tenemos la oportunidad de tener un poco más de alcance, de llegar a un poco más de gente, debemos de de hacer, de comprometernos con defender los hechos, la realidad, la verdad. Esos grupos siempre van a estar. Esa gente son fanáticos religiosos. Su mente y lo que ellos defienden es una religión. Y los fanáticos cuando llegan a ese punto de convicción de que lo que defienden es la verdad, llegan a un punto donde no razonan, obviamente, son fanáticos. Los que no somos fanáticos debemos de combatir a esa gente, a los que se andan vendiendo las redes como agredidos y a los que nos están vendiendo también como agresores. ¿Fue verdad que pasó la agresión? No sé, yo no estaba ahí. Los videos que he visto revelan otra cosa, revelan una confrontación y esto va a ir recrudeciendo cada año más. Y en la medida en que, repito lo que digo ahorita, en que un extremo se radicalice más, el otro extremo lo va a hacer también. El año pasado este grupo de personas pudo y tenía ya creo que era su tercer año este, no sé cuántos años tienen yendo a hacer el ridículo estas personas del Parque Colón. pero a partir de un año esta parte hubo un año que aquí un regidor promovió que taparan con una con una sábana la estatua de Colón el 12 el 12 de 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 octubre y en la medida en que esto siga alcanzando más notoriedad los que ya están hartos de la del jueguito autoritario de estos grupos de su revisionismo histórico de estos grupos van a ser más los que se presenten y en la medida en que esto se siga dando van a llegar las cuestiones que están pasando a los extremos y un día va a haber un muerto y un día va a haber una persona muerta ojalá que no lleguemos a ese punto pero república dominicana no necesita la inmensa mayoría de los dominicanos no quiere pero aquí hay un sector que está enquistado también en el gobierno en imponer toda esta mierda tienen ministerios y recursos a su alcance para desdibujar la historia dominicana ni nuestra identidad porque los han enseñado a odiar lo que somos y desprecian lo que nos hemos convertido y la forma como lo expresan deja uno completamente convencido de que los mueve más el odio hacia los que somos que el deseo de hacer justicia a unos supuestos en base a un supuesto una supuesta injusticia en el pasado esa es la verdad la pregunta que hago y que dejo para el final eres tú de los que les va a permitir a gente malintencionada que erosionen y destruyan lo que nos ha costado tanto edificar nos vemos en un próximo video y